¿Cómo se va a trabajar? Tenemos un invitado muy especial la mañana de hoy y importante hacer conocer a la población las diferentes propuestas, cómo se va a trabajar. Quiero dar la bienvenida a Enrique Leaño, el alcalde electo de nuestro municipio Sucre. ¿Cómo está doctor? Buenos días, bienvenido al mañanero. ¿Cómo está Susi? Un gusto poderla saludar, muchísimas gracias por la invitación. Importante hacer conocer a la población el tema de las propuestas, cómo ya se va a comenzar a trabajar, porque la población ha apostado por usted, así lo han dicho los resultados y es por eso que ahora usted es el nuevo representante de la ciudad de Sucre. Así es Susi, mire, nosotros seguimos con el firme compromiso de lo que habíamos planteado en la campaña. Primero es no decepcionar a nuestra población y a partir de eso tenemos que trabajar de la mano con todas nuestras organizaciones sociales, con nuestras juntas vecinales, empresas privadas, públicas, todos los sectores, absolutamente hablamos de deporte, de cultura, de turismo, educación. A partir de eso ya hemos iniciado algunas reuniones, aprovechando este tiempo por supuesto que todavía es la época de transición y viendo algunos detalles para optimizar los tiempos. Nosotros nos hemos reunido con algunos sectores culturales, algunos todavía tenemos que reunirnos con todos. Esta semana tenemos planificado reunirnos con la parte del deporte, nos hemos reunido con algunas juntas vecinales para ver algunos requerimientos sobre derecho propietario, saneamiento básico y otros elementos. Pero algo muy importante también que la anterior semana hemos estado ya en contacto con algunas financiadoras extranjeras donde hemos logrado consensuar y tener ya algo más concreto respecto a lo que tiene que ser el tratamiento de la basura y otras obras por las cuales vamos a conseguir financiamientos externos. Al margen por supuesto del presupuesto que ya está prácticamente podríamos decir ya comprometido especialmente con obras y también con el pago de deudas que tiene que hacer la alcaldía. Entonces estamos haciendo un sinergismo aprovechando estas semanas y por supuesto tampoco estamos dejando de lado lo que es la parte política con rumbo a lo que viene a ser la segunda vuelta de la gobernación. Bueno, vienen todavía estos tiempos donde obviamente seguramente como partido político se van a trabajar. Alcalde, el punteamiento en cuanto a educación, hablábamos y veíamos el tema de educación que pues lamentablemente tiene muchas falencias, podemos decir desde ambos lados, no hay los equipos correspondientes, tratan los maestros de pasar pero no se puede. Viene ahora esta nueva cepa donde se recomienda suspender estas clases semipresenciales que se están dando en algunos sectores. ¿De alguna manera ustedes han visto cómo podrían contribuir como alcaldía a la educación en el municipio de Sucre? Así es, mire, dentro de nuestro plan de gobierno estaba justamente el plan post-COVID o está, mejor dicho, el plan post-COVID y todas las medidas que se deben llevar a cabo. Ahora lo que nosotros le pediríamos más bien a la actual alcaldesa es que pueda agilizar todo el tema de las vacunas a nivel, por supuesto, nosotros también vamos a coadyuvar en esto, pero todavía la firma autorizada la tiene nuestra alcaldesa, pedirle que podamos hacer un sinergismo para que podamos agilizar el tema de las vacunas para nuestros profesores. ¿Qué hicieron en otro país? Han inmunizado absolutamente a todos los profesores y a partir de eso se ha visto que efectivamente, a Dios gracias, nuestros niños y jóvenes son portadores pero no sintomáticos, o sea, no ni siquiera llegan a tener un estornudo. Entonces, si nuestros profesores están inmunizados, nuestros niños, al ser portadores pero no sintomáticos, no vamos a tener mayor complejidad en poder pasar estas clases semipresenciales, pero sí o sí necesitamos que nuestros maestros estén inmunizados. Entonces, también es otro grupo, otro sector que debe ser priorizado en este tema y dentro de esto estaba también lo que es el arreglo de la infraestructura, que ya deberíamos haberlo hecho en este año, que ha pasado que no se han utilizado los ambientes para que se puedan tener todas las medidas de bioseguridad, cámaras de desinfección, ya no cámaras adecuadas momentáneamente, sino ya definitivas porque esto nos va a durar algunos años más, lavamanos, vías de circulación, toda una planificación estratégica que esto se tiene que hacer de forma interinstitucional. Ojalá podamos coordinar en este mes que queda todavía antes de la posesión para que podamos coadyuvar, caso contrario tendremos que ejecutar nosotros, inmediatamente asumamos la responsabilidad ya con la designación correspondiente. Ya se estaría viendo entonces todos estos parámetros, si es que así fuera para una vez ingresar, ser posesionado y ya empezar con todo esto, porque también viene la parte donde los niños no están aprendiendo como deberían, porque no es lo mismo pasar una hora y demás, porque además se cansan frente a un teléfono o un celular, que ir a las clases presenciales. Hay muchos factores, Susi, que lamentablemente entramos en desventaja con las clases de la virtualidad. Uno, de que no todos tienen la misma capacidad de los equipos informáticos, el internet, no todos tienen acceso al internet. Hay zonas que tienen mayor nivel y otras menor en lo que se refiere a la señal. Y por supuesto no es la misma dinámica tener presencial a tener virtualmente las clases. Tenemos que buscar mecanismos por donde nosotros tengamos o presenciales o semipresenciales mínimamente en todas las áreas, inclusive en la universidad también ya se tiene que pensar en este tema y así poder tener una mejor preparación para nuestros niños. Algo muy importante también ya dejando de lado este tema, el tema de la gobernabilidad. ¿Cómo va la gobernabilidad en el Consejo Municipal? Bueno, nosotros lo hemos manifestado. Primero que no tenemos nosotros una desesperación ni la intención ni de querer tener la presidencia del Consejo Municipal, porque creemos que nuestros 11 concejales han ingresado con un solo propósito, que es el de trabajar por el municipio. A partir de la presentación de nuestros proyectos, que requieren algunos ser aprobados por el Consejo Municipal, que eso también hay que revisar porque no puede ser que el Consejo Municipal te apruebe un proyecto y después ellos mismos fiscalicen, vienen a ser jueces y parte. Hay que revisar la normativa, en eso también vamos a trabajar, pero estamos seguros que los 11 van a jalar al mismo lado. Si alguien se opone a algún proyecto que beneficia en servicios básicos, proyectos, escuelas, mercados, en algún determinado sector, pues también se dará a conocer a la población y a nuestras juntas vecinales, porque con quienes vamos a trabajar nosotros de la mano definitivamente es con nuestras juntas vecinales y sectores sociales. A partir de eso, creemos que todo va a ir en orden, porque los 11, nuestros 11 concejales, y nosotros lo decimos así, porque somos habitantes de la ciudad, del municipio de Sucre, nosotros tenemos 11 concejales que nos representan, y a partir de eso estamos seguros que los 11 aman a Sucre y van a jalar para el desarrollo de nuestra ciudad. Muy bien, había mencionado también el tema de salud, el tema de las vacunas que se debería haber previsto para los maestros quizás, para un retorno y demás. En el tema de salud hemos visto muchísimas falencias, lamentablemente esto ya viene desde hace mucho tiempo, se ha tratado de mejorar, también se tiene en un plan, tal vez rápido, en cuanto usted se posesione, ¿por qué lo decimos? Precisamente por la coyuntura que estamos. Exactamente, miren, nosotros en el tema de salud tenemos un plan de shock, otras medidas a corto, mediano y largo plazo. El plan de shock quiere decir que se va a aplicar de forma inmediata, con la consolidación de lo que son los recursos humanos en nuestro municipio, en el tema de salud, porque la obligación del municipio es la de prevenir y promocionar la salud. Si nosotros prevenimos cualquier situación, hablando específicamente del COVID, vamos a evitar que cualquier paciente se enferme o se complique, mejor dicho, y que tenga que llegar a utilizar terapias intensivas. Pero no solamente necesitamos al recurso humano, necesitamos que este esté equipado y que tenga los elementos. Para eso tenemos que tener al 100% de medicamentos en lo que se refiere a una primera etapa y, por supuesto, el resto de los equipos y la infraestructura. Pero los recursos humanos y medicamentos tienen que estar al alcance de toda la población para que no tengamos complicaciones. Esa va a ser una medida de shock que vamos a utilizar y, por supuesto, la concreción de la mayor cantidad de vacunas de acuerdo al estudio. Como le decíamos, Susi, por ejemplo, nuestros maestros, las personas mayores de 60 años y, bueno, todos los grupos vulnerables que ya se han mencionado para que nosotros no tengamos complicaciones. Ni cuando aparezca o cuando se haga presente una nueva cepa, porque esto también tiene que tener en cuenta la población. Cuando hablamos de una nueva cepa, no estamos hablando de una mutación del 100% del código genético de nuestro virus o del virus del COVID. Hablamos de un cierto porcentaje. Por lo tanto, la vacuna que vaya a ser inoculada en nuestro organismo sirve también para estas nuevas cepas con sus variaciones. Si varía el 10% de su código genético, el 90% igual nosotros vamos a tener esa inmunidad. Por lo tanto, la vacuna sigue siendo la única esperanza en este momento para superar esta crisis sanitaria. Mire, y hemos salido nosotros a las calles porque obviamente es importante escuchar la voz de la población y le hemos preguntado lo siguiente. Acompáñenos, por favor, a escucharles. Nuestra pregunta ha sido la siguiente. ¿Qué le pide usted al nuevo alcalde? Simple y llanamente que trabaje para la ciudad y no trabaje solo para el MAS. Que cumpla lo que dice, ¿no? Que cumpla las promesas que tiene. Falta mucho, hay obras inconclusas. La mayor oportunidad que se tiene de trabajo no hay. Entonces, prácticamente eso, ¿no? Como toda autoridad dice, pues hay que pedirle obras que lógicamente sean atención a la población, ¿no? Mire, yo vengo de visita de Santa Cruz y le digo que falta mucha, mucha, mucha obra de desarrollo en la infraestructura, atención a los barrios. Sin mentirle, allá hay una calle que es por el mercado SAS. A la vuelta está totalmente deshecho el asfalto. El trabajo en beneficio de sus pobladores, ¿no? Viendo tantas necesidades que se tiene en Sucre, lógico y obvio, la salud. Pero ningún postulante a ser alcalde, ni el mismo alcalde actual, ha tomado o ha hecho más énfasis qué va a dar, qué va a hacer, cómo puede hacer a los niños, para estas nuevas generaciones. Creo que las nuevas generaciones necesitan más atención a cómo se necesita la salud. No solamente queda a los niños estudiar, leer, si no necesitan muchas ni más, llamemos otras actividades que ellos mismos puedan interactuar en su casa, en la calle, al menos con esta situación que estamos viviendo. La población opinando, obras que no pueden faltar, que trabaje de manera igualitaria, no solamente por su partido político, decían, la salud, que ya lo habíamos hablado, el tema de educación, los niños. Todo lo que han expresado nuestros vecinos en las entrevistas son totalmente coherentes y además nosotros estamos en esa línea. Y lo habíamos manifestado en nuestra campaña, por eso nosotros no vamos a salir de la línea de nuestra campaña. Habíamos dicho que una vez que seamos electos, nosotros dejamos los colores del partido político y nos convertimos en la autoridad de Sucre, con nuestros colores rojo y blanco, nuestro escudo, nuestra bandera, nuestro himno y todo lo que concierne a eso. Por eso nosotros tenemos un plan muy bien desarrollado, por supuesto esta crisis económica va a retardar un poco lo que significa el desarrollo de las obras, pero está nuestra capacidad de gestión para conseguir mayor cantidad de recursos humanos. Y en cuanto a nuestros niños, está en nuestro plan de gobierno, tanto en el aspecto deportivo, de educación, salud, cultura, el desarrollo distrital de todas las actividades para que tengamos nosotros semilleros con nuestros niños, para que cuando estos lleguen a ser adolescentes, jóvenes, no solamente sean dignos representantes en todas las áreas que mencionamos y otras más, sino que también estas actividades van a hacer que estos jóvenes se separen de las malas costumbres como la drogadicción, alcoholismo, tabaco y otros elementos. Entonces tenemos un plan completo y todas las sugerencias, por supuesto, nosotros siempre las vamos a asimilar y las vamos a cumplir porque está dentro de nuestro plan de gobierno. Nosotros vamos a estar pendientes de todo esto como medio de comunicación, así como lo hemos hecho cuando ha venido a la entrevista, cuando aún era todavía candidato. Sabemos que el tiempo no nos alcanza, son muchos puntos que tocar, pero como medio de comunicación vamos a estar ahí también a pedido de la población fiscalizando todo esto. Muchísimas gracias, Maldín Susi. Eso es lo que nosotros queremos, interactuar y que siempre también se hagan las observaciones o sugerencias y nosotros siempre prestos para trabajar de la mano con toda nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Esperamos verlo más seguido también. A sus órdenes. Es muy importante para la población. Muchísimas gracias, doctor. Y de esta manera nosotros hemos tenido una entrevista con el alcalde electo de la ciudad de Sucre para todos ustedes aquí en El Mañanero. Así cerramos nuestro tema del día.